y pasa a ti conmigo a ti te lo digo que es lo que te pasa a ti conmigo no no que es lo que te pasa hay algún problema con que yo trabaje aquí dígale a la empresa que usted lo quiere que yo esté aquí porque a mí no me contrató a chivarri a mí me contrató a michael aquí en esta empresa tú no me contrataste no cree que no hay cosas que atraviesa el mundo y para que usted esté diciendo que la gente no le con molesto y fastidiado porque cada vez que yo digo algo pero que pasa la respuesta tú te fastidias y no solamente estoy hablando aquí me contrataron a mí para trabajar en esta empresa técnica pero no para que dijera eso no tú no tienes por qué decir lo que digo yo no digo tú a mí me respetan que hay que tener un reto y respetar puede decir que la niña tenía kobe cuando dicen que no yo estoy hablando periodísticamente de un hubo pero también hablar que usted habló y gritó no hablar lo que yo pienso como yo hablo y digo como yo digo las cosas bien si a ti no te gusta ese problema que no tiene que resolver con la directiva de esta empresa correcto lo resolvemos lo vamos a resolver yo quiero decirle a usted desde el punto de vista periodístico cuando nosotros hablamos y yo que estoy a cargo de este programa tenemos que ser prácticos y o sea tú crees que yo soy profesional de la radio pero tú vas a decir o sea tú te vas a poner aquí con que pero tú eres el que sabe yo eres el que sabe tú eres el que dice yo no trabajo ni con pomarejo yo digo lo que pienso que no me va a dejar hablar no sé o es usted el único que tiene derecho a hablar ya dije lo que tenía que decir entonces permíteme decir lo que yo quiero decir los oyentes de los oyentes discúlpese los oyentes o bolígrafo por hoy se retira de este programa cuando nosotros hablamos aquí al aire